hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy andamos observando y en el cementerio es un cementerio el cementerio ya lo han visto en mi canal nuestro canal está en la playa pero nos deseamos de qué a ver si me escuchan por el viento de que el agua el mar está entrando cada vez está haciendo entrando más a tierra, ahorita les voy a mostrar un poco si pueden ver ahí pueden ver un poco ahí esos pantiones miren el panteón allá podemos ver todos los que ya se ha llevado prácticamente nosotros venimos a ver porque disculpen que aquí estos panteones de aquí de verdad se mantienen sucio sucio la verdad que nosotros en nuestra área donde están nuestros difuntos pues mantenemos limpio pero la mayoría de panteones se mantiene sucio la que está allá este que está acá donde está mi abuela mi bisabuela mi abuela y mi abuela y mi bisabuela y andamos acá venimos a chequear porque la verdad estuvimos de que muchas personas ya están sacando los restos de sus difuntos para irlos a a resguardar a resguardar a enterrar pues en otro en otra área como pueden ver aquí este aquí ya lo sacaron antes de que lo lleven los de aquí pueden ver aquí está altísimo bien esos pedazos que ven acá también son de panteón allá pueden ver también y allá los pedazos los escombros que se ven ahí acá andamos viendo cómo pasar y nosotros viene ven ver allá Grace y Como ahora Empezó la temporada de lluvia La temporada de invierno Este Pues el agua El mar se está jalando más Está volviendo a su Está volviendo a su A su lugar Y así es que pasan estas cosas Aquí podemos ver Un panteón abierto Y podemos ver los restos Lamentablemente Restos humanos Me parece que existe uno de por aquí ¿Qué dices tú al respecto a Grace? No, la verdad es que estoy asombrada Porque no había visto esto Yo me acuerdo que por acá Todavía caminábamos algo plano Y llegaba un poco más para acá Pero acá ya se está comiendo todo lo que es Ya está jalando más la arena Y como estamos en tiempos de lluvia Entonces como que llueve más Y poco a poco se va desbordando todo esto Así que la verdad sí que me impresiona un poco El ver Porque estoy aquí viendo todo Como ya fueron arrastrados Algunos panteones Los que están más a la orilla Y si esto continúa Creo que también Seguirá comiendo más Allá adentro Así es amigos Bueno Yo les quería mostrar un poco Esto Así que este ha sido el video del día de hoy Pueden darle like Y compartirlo en todas sus redes sociales Mi nombre es Kevin Ochoa Soy Grace Tecum Y nos vemos en un próximo video Adiós